Miren la canaria como hacen bien, acabo de poner materia va cogiendo ahí son los rojos, marfil y a la blanca la hembra y el macho, ahí tengo otra hembra que está comiendo su bizcocho y es todo lo que yo voy a hablar en el pico eso va a sonar y ahora esta tinta, para ponerte ahí, lo ven? lo dije, esto va para el fondo, ponen por los lados con el yute y la zoncita lo ponen en el fondo, como acorchamiento ya esos nidos, en cuatro horas esos nidos y tenemos ahí el macho, otra vez tenemos ahí los machos separados, los dos rojos y el de arriba el campeón de España que yo ya lo grabé a ver, a ver que si se vea aquí ahí va a formar materia así, así ahí vemos un nido como lo está construyendo aquí igual, ya se le quita el material porque cuando ya ponen los primeros huevos, quitarle todo el material vaya que lo pongo encima, que me ha pasado y amigos, una recomendación siempre, haz una limpieza grande el mismo día pero no molesta nunca a las canarias que están naciendo como aquí, aquí no le he cambiado nada y tener en el aviario, como siempre os digo mínimo, mínimo de limpieza como está aquí, esto está súper limpio una vez a la semana, hace una limpieza grande si se puede de limpiar fondo el fondo limpio su wintermole que ya he puesto yo, lo pondré aquí como se hace su grill, que grill me preguntáis siempre, dejadlo siempre puesto, agua limpia y arpiste limpio si tenéis estas recomendaciones no tiene por qué pasaros nada y tendréis una muy buena temporada pero lo fundamental es la limpieza así que espero que os guste el vídeo hasta otra amigo de los canarios, hasta otra amigo de los timbrados